una maravilla protagonizada por raperos los hechos de hostilidad no se esconde a la gente de los raperos iniciaron una pelea entre ellos y uno de los cuales se extranjeron en el de su hechiza despierta, conflicto urbano sintoniza, atento venimos a aclararte la hueá con más ira, imponiendo respeto a cada winero que hace la mente diciendo que el rap es pura violencia y pandilla, somos raperos hermanos, somos reales quedan la mano, sin complejos, obsesionados A guayones que hacen cagar eres criticado Y culpado en todos lados y solo en manos Gente sin saber que habla mierda Quiero taparle la boca a esta Cabones de vieja pelambre que contagian a otras ineptas Ideas de ser delincuente Al final yo la mando a la cresta Hay gritos flirteando en la calle pegándome el choco en alguna chaeta O perchando por una chaqueta O con fierro alumbrando la fiesta No, está claro que no, no hacemos lo del chonchón La cultura ya no es troarte, la deja parte de cualquier hueón Está claro, está aclarado, conflicto urbano ya está asqueado Pero esto no ha acabado ya que esa mente lo hemos bloqueado Escuchen todos los coches sumares Que abren el tarro como si supieran que lo que comenta lo valen Maricones, son todos unos giles culiao Tadde callao, hijo de puta, delincuente Oye la punta, involucran a quien no debe Voy a ser corto y breve Yo no ando robando, colgando, cagando Ni menos la mala costuna y mostrando por qué Yo pretendo primero ser gente Antes que este o cualquier hueón piense siempre Que sos una raza ignorante Soy cochino, huelo como freite Yo te abro los ojos ignorantes Y tu opinión la piso constante Vente, es escuchar tus putas frases Sin tener argumento alguno Comentario por quien lo sabe Jodas el coche sumare Que este arte nadie lo compra Ni trabajo en la calle de Monra Ya que precio pagar la deshonra Y dejar tu conciencia tapada De que ahora tú pienses por siempre Diego no le está lengua tan clara Esta gente no es delincuente ¡FUYA! Siéntate, para de dar jugo a nuestro arte Que no entiendes, malditos burros Que quien no somos Que anda alumbrando la puñal a cualquier gente Yo fácilmente Psicológicamente te acabo Fuliao y que, 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 que Teníes concha de esta la cultura O no calláis loco Pare que esta es la vida cruda Depíteme en sala Vos que habría estudiado Hasta que no tengas dudas Que te estaría girando con lo que te pone la fula De pa'iles Como nunca weones lo han hecho Como nunca razones lo han hecho Un 0.1 bajando el mollo Dejo de que nos han odiado Joderse los gachos Que están atrevidos a poner en su boca El hombre sabe al que les toca Como irán a aquellas derrotas De ignorarse de quien no lo nota Explota Las rimas son pocas destrozas Que no es que no saben nada No es dirigirse a una alma Como pegársela Me ha jalao El primer saldo de esta guerra El infierno que más te asemeja Por saburridona la creta Yoche tu madre pensarás en esta Antes de confundir que se cree Porque el otro deja la caga Yo caigo al saco también No la compren Si no la ven Como la ciencia hay que ser Ver para creer Después piensen Que gastan palabras en pelambre Al veo Que no somos los que dicen Y al rap le ponemos bueno Que tanta crítica me tiene aburrido Te digo que no choreo Y que no andamos en lío Que no importa como vestimos Vean la diferencia El rapero Usa la cabeza No la violencia Primero No confiesen la apariencia Segundo No se hurca y que no muerdo Que el agua que hacemos Nos de otro mundo No nos miren como ladrones Porque eso lo hacen otros huevones A la conciencia nomás Despailen Sinceramente a ustedes cabros Conflicto urbano La quiero más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!